Hay una cita bíblica que por supuesto para nosotros es muy conocida Efesios capítulo 1 el versículo 7 la parte A No necesita abrir su biblia yo sé que usted la recuerda y sencillamente repita después de mí En quien tenemos redención por su sangre levante su manito si la tiene Diga conmigo Espíritu Santo ministra mi vida habla mi corazón y que esta palabra sea atesorada Y conforme como la reciba de su fruto al ciento por uno Gracias Espíritu Santo amén y amén Antes de compartir soy redimido y protegido así se llama la reflexión que tengo Soy redimido y protegido amén Me gustaría hacer una preguntita también antes de compartir esta pequeña reflexión que tengo De parte de Dios para su vida cuántos tienen familiares que aún no son convertidos A poquitos ok cuántos tienen hijos que posiblemente un día estuvieron en las cosas de Dios Y desafortunadamente parece que el enemigo pudo más y en este momento están fuera de las cosas de Dios Cuántos Wow esta palabra permítame decirle es para usted Ahora cuántos tienen familiares que un día también estuvieron en la iglesia y posiblemente Bueno tomaron la decisión de decir Prefiero otras cosas cuantos a todos nos ha pasado ok Ahorita nosotros también juntamente con mi familia estamos viviendo una temporadita así difícil Con uno de nuestro en mi caso un sobrino muy comprometido con Dios o sea este chico con un talento de Del tío De verdad pastor Si un talento tremendo Pero por supuesto el enemigo como que lo quiso lo quiere atrapar en las cosas del mundo Pero sabemos que vamos a dar la batalla y vamos a salir que victoriosos amén Sabe que la escritura cuando usted y yo leemos esta porción Nos habla Del mismo Jesús Como tuvo que pagar el más alto precio para redimir la humanidad Solamente A través del sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Y por su derramamiento de su sangre preciosa Es que tú y yo hemos alcanzado la gracia de Dios No había otra manera de rescatarnos el Señor Era su muerte la que Él tenía que ofrecerse para poder ser redimidos Ahora la palabra redención todos sabemos que significa rescatados del poder del enemigo Por favor diga conmigo rescatados del poder del enemigo Ahora Cuando tú y yo a diario confesamos lo que la sangre de Cristo Jesús hizo por nosotros Vamos a poder entrar en victoria Porque lo que más odia al diablo Bien tú lo sabes Es cuando un creyente Todos los días confiesa lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros Me gustaría que usted levantara su mano una vez más por favor Y en voz alta repita conmigo Por la sangre Jesús Hemos sido rescatados del poder del enemigo Ningún dardo del enemigo nos alcanzará Porque habitamos en la casa de Dios Da un grito de victoria Ok Simplemente usted sabe eso No se preocupe ya le predica el Señor Porque tú quieres ir más profundo Cuando yo entiendo lo que significa redención Cuando yo entiendo lo que significa que esa redención nos protege Yo encuentro en las escrituras un caso de cómo Dios operó a través de su hijo con redención y protección ¿Quieres saber? Ok La Biblia habla de una mujer que se encuentra afligida A causa de que su hija se encontraba totalmente agobiada Quiero leer el pasaje bíblico en el cual yo quiero que usted se centre porque Dios va a hablar a su vida La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 15 los versículos 21 en adelante Déjeme compartirle esta palabra Dice la escritura Y saliendo Jesús de allí Se fue a la región de Tiro y Sidón He aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Y clamaba diciendo Señor hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija es gravemente atormentada Por un qué Grítelo más fuerte Dígale a su vecino Un demonio Ok Note que esta mujer sale De un lugar muy específico Salió de Tiro y Sidón Cuando usted estudia estas ciudades Significan lugar de idolatría Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio Por supuesto No es fácil ver un familiar Que un día dispuso su corazón Para las cosas de Dios Pero que frente a las circunstancias O frente a las personas que lo rodearon Un día lo rodearon Se salieron del propósito de Dios ¿Sabe qué? Los pastores César y Claudia Nos envían por seis meses a Miami A mi esposa y a mí Para estar allí en la iglesia Y hicimos muchas actividades Por supuesto Una iglesia muy linda Muy hermosa Va en avanzada Va en conquista Pero un día Se me acerca una mujer Llorando Pastor por favor Quiero que vaya a mi casa Tengo un hijo Que está atormentado Le dije vamos a hacer algo Vamos a tener tiempos de intercesión Por su hijo Antes de irlo a visitar Y ella asistía a la intercesión Tanto miércoles Como sábados Que teníamos allá en la En Miami En la iglesia Y la veía ahí Gimiendo, clamando Y así le decía Vas bien Y duró como un mes Clamando por su hijo Y le dije Ya es el tiempo de ir A visitar a su hijo Ay pastor gracias Cuando llego a ese lugar Yo no sé si usted Tiene una idea del infierno Mejor que no la tenga Pero era el mismo infierno El ir a ese lugar Donde este hombre estaba Cuando entro El Señor me dice Saca a toda la familia De esa casa Porque esto va a estar De otro nivel Y empiezo a hablar Con este hombre Estaba bien atormentado No tenía lucidez Porque él tenía problemas De alcoholismo Y tras del alcoholismo La civia total Dos niñas Pequeñitas Y una recién nacida Aparte de todo Tenía un espíritu de muerte Me quiero matar Hablaba así el demonio Dije Espere No se mate todavía Hay solución Empiezo a dialogar Con este hombre Era como hablarle Al mismo demonio Porque decía Disparateces Le hago la historia Larga corta Llegó un momento En que Dios Se manifestó De manera Tan sobrenatural Que este hombre Se levantó Como contra mí Pastor Se levantan Con las ademanes Que usted dice ¿Qué pasó? Y cuando comienzo A reprender Todos esos demonios Inmundos Que lo atormentaban ¡Pah! Uy pastor Cae contra una pared Se escurre Seguimos orando Bueno Eso fue como una liberación De tres horas Y dele Cuando se levanta Dice ¿Y qué me pasó? ¿Quién es usted? Dije Mucho gusto Pastor Miguel Morales Hemos orado por usted Por un mes Y pienso Que ya era su hora Ya era su tiempo Y Comprometase con Dios Él quedó Totalmente lúcido Fue a un encuentro Está asistiendo A las cosas de Dios Porque Dios Puede Obrar Aún Con hijos Que usted dice Pastor ¿Qué hago con mi hijo? Y sé Escúcheme bien Que la impartición Que nuestro pastor César Castellano Nos dio en esta semana Es para que tú La uses O sea Dios De verdad Nos ha traído Un empoderamiento Pero la iglesia No se puede Dormir Hay una unción Que a usted Le fue depositada Y ese es el tiempo En que usted Va a ir a rescatar A sus hijos De las garras Del diablo Y usted se va a levantar Con autoridad Y con el poder De Cristo Jesús Y con la voz En alto Le va a decir Suelta a mi hijo Suelta a mi familia Suelta a mi descendencia Ni un minuto más En las garras Del diablo Tú tienes la autoridad Para ir A rescatar A su familia De las garras Del diablo Note que esta mujer En el versículo 22 Dice que clamó Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Note No está diciendo Ten misericordia De mi hija Si no ten misericordia De mí Mi pregunta es ¿Quién Estaba Endemoniada? ¿La mamá O la hija? Usted si está Poniendo cuidado Deje que los demonios Están que se rebelan Usted tranquilo acá ¿Quién estaba Endemoniada? La hija Hay padres Que siempre Piden oración Por sus hijos Pastor Líder Mi hija Mi hijo Está en rebeldía Está pasando Por una etapa De desobediencia Más le voy a dar Un consejo A esos padres Porque quienes Deberían De ocuparse En orar Por sus hijos No son otros Son ustedes Mismos Porque de una Otra manera Ustedes les han Transmitido A sus generaciones A sus hijos Su ADN Cuando usted Pasó esa etapa De desobediencia De infidelidad De infidelidad De rebeldía Usted que cree Que le estaba Transmitiendo A su otra Generación Lo mismo Por eso Esta mujer Dice Ten misericordia De mí Para que Mi hija Haya llegado A ese estado En que se encuentra Es porque Algo Yo le Transmití Pero me Preocupa Algo La historia Ya le Digo Que Dice Que ella Tiene Misericordia De su Hija La palabra Misericordia Se define Como Sentir Afecto Por alguien Ser Compasivo Tener Un corazón Solidario Con aquellos Que tienen Necesidad De Dios Sabe Que Me preocupa De la historia Que siempre Aparece La mujer Cananea No veo Por ningún Lado Algo Al sacerdote De la casa Al papá Aquí la historia De ir a hablar Y el papá Vino En rescate De su hija No Hay muchos Hombres Que están aquí Sentados Que han perdido El sacerdocio En su casa Todos Se lo dejan A la mujer Si el niño Se porta mal Que la mujer Lo corrida Si hay algo Fuera de orden En su casa Como que Como que No enfrentan La situación Y quiero decirle Que esta palabra Va a hacer Que se levanten Hombres De este servicio Como verdaderos Sacerdotes De su casa Las mujeres Tienen de gritar Más que los hombres No No diga Por fin A ver Las mujeres Griten conmigo Por fin Y los hombres Digan Guau Bueno Los que sean Hombres No Ok Yo sigo Hay unas Características Que usted y yo Encontramos De la mujer Cananea Para rescatar Y proteger Su hogar Diga Hoy Rescataré Mi hogar Y será Protegido Amén Guau Desen Aplauso Número Uno La mujer Cananea Tenía Un anhelo Grite conmigo Anhelo Versículo 23 Cuando ella Se acerca A Jesús Jesús No le responde Diga Ni pío Ninguna Palabra Ella se acerca A sus discípulos Y sabe Que hicieron Los discípulos Señor Te rogamos Despídela Porque da voces Tras nosotros La palabra Anhelo ¿Sabe Que traduce? Tener Un intenso Deseo Por cambiar Una situación Eso tenía La mujer Intenso Deseo Esta situación No sigue Siendo La misma Tiene que Cambiar La mujer Cananea Comprende Que el problema De su hija Era espiritual Y por eso Se acerca A quien A Jesús El Señor No le responde Palabra Alguna Incluso Incluso Recibe El rechazo De los Doce De Jesús De sus discípulos Señor Despídela Note Note Que Jesús No es Quien La rechazó Aquí hay un Incidente Que vive La mujer Cananea Y en Que nos Hace Pensar Esta Historia No mostraron Ningún Interés Los discípulos De Jesús No la Comprenden No muestran Ningún amor Por la situación De esta mujer Ahora El rechazo No lo podemos Evitar Pero si Podemos Llegar A manejarlo Esta Mujer Cananea Aunque fue Rechazada Supo Manejar Ese momento Querida Iglesia No podemos Cambiar Las actitudes De los Demás Pero tú Y yo Si podemos Elegir No Dejarnos Afectar Por ellas Algunos Asumen Actitud Arrogante Y eso Era todo Lo que tenía Predicador Para mí Arrogante Ella no se Dejó Afectar Que podemos Aprender De la mujer Cananea Que lo Peor De una Situación Saque Lo mejor De ti Y de mí Jesús No le Expresa Ninguna Palabra A la mujer Cananea El guarda Silencio Ahí lo Dice Y cuántos Ante Este Aparente Silencio Del Señor El Señor Se alejan Se alejan De su Presencia Dios Como que No está En el Asunto El Señor Como que Se está Olvidando De mi Situación Se alejan Se alejan De su Presencia El salmista Dijo algo Frente a los Silencios Que guarda El Señor El salmista En el Salmo 91 Versículo 15 Mire lo que Dice Me invocarán Y yo Les responderé Frente a esos Silencios Cuando yo me Encontré con esta Palabra Me invocarán Me fui al Hebreo A ver que Traduce Y sabe que Traduce Me invocarán Ser Flexibles Grite Conmigo Ser Flexibles Hay tiempos Queridos Hermanos Querida Iglesia Donde se Requiere Ser Tolerantes Ser Pacíficos Dados Al diálogo A la Reconciliación Esta Mujer Era Flexible Ella Pudo haber Dicho No Yo me voy Otra vez Para mi Idolatría Yo vuelvo Otra vez A mi Ciudad Posiblemente Allí Encuentre La Solución Pero Ella Sabía Que allí No era Su Solución Número Dos Determinación Miren lo que dice El versículo 94 Él respondiendo Dijo El mismo Jesús No soy Enviado Sino a las Ovejas Perdidas De la Casa Israel Ella Está Determinada A no A no Quejarse De su Situación A no Reclamarle Absolutamente Nada Al Señor Ni a sus Discípulos Iglesia Aunque Muchas veces No comprendas La forma En que Dios Está orando En tu vida Permítame Decirle Aprende A confiar En Él Porque Él El Señor Cuando toma El control De tu Situación Siempre Él Está Eligiendo Lo mejor Para su Vida Y le Quiero Decir Algo Él Nunca Llega Tarde Él Llega En su Tiempo Oportuno Y sé Que hoy El Señor Se va a manifestar En muchos De sus Hogares Mientras Usted Está ahí Sentado Porque Usted Posiblemente Dice Y ese Mensaje Es para Mi Pastor No te Preocupes Usted Mimo Alzó La mano Familia Que no Conoce De Dios Hijos Que Posiblemente Estuvieron Un día Aquí Pero Que El Diablo Los Atacó Y los Sacó Del Propósito De Dios Pero Mientras Usted Está Sentado Ahí Dios Sin Que Tú Sepas Está Moviendo Su Mano A favor De tu Familia A favor De tus Hijos A favor Tuyo Grítalo Grítalo Wow La palabra Determinación Traduce Me 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 Mantengo Firme Hasta Obtener Lo Que Me Propuesto El Señor No Está Ajeno A la Situación De esta Mujer No Está Ajeno A tu Situación Ella No Ha Traído A su Hija Nunca La Escritura Dice Que La Hija Endemoniada Endemoniada Perdón Andaba Al lado De su Mamá Nunca Lo Dice La Escritura Aprende Un Principio Mas La Fe De la Cananea Está Puesta En Jesús Él No lo Pierde De vista Al Señor Porque Ella Sabe Que En Cualquier Momento Va A dar Un Decreto Y Ese Decreto Hará Que Su Hija Sea Liberada Cuando Dios Quiere Orar Cosas Sobrenaturales Él Requiere Una Iglesia Que Responda Que Responda Al Mensaje Cuando Dios Vio Fe En Ciertos Lugares Allí Él Obraba Los Más Grandes Milagros Cuando Él No Vio Fe Escúcheme Cuando No Vio Fe Sacó El Polvo Terminaba El Mensaje Y Se Iba Esto Es De Fe Queridos Esto No Es De Doctrina Profunda Yo Prefiero Un Corazón Sencillo Inocente Donde Recibo Como Una Esponja La Palabra Y Por Eso Dios Obra Muchos Más Milagros Que Mucha Gente Sencillez Sencillez Dios Busca En Este Servicio Gente Sencilla Sencilla No Esos Que Caminó Dos Veces Para Allá Si Viste Ahora Se Movió Tres Para Allá Tú Qué Piensas De Esa Doctrina Gente Sencillita De Lo Que Busca Dios Para Que Él Responda A Los Milagros Jesús Le Responde Soy Enviado A Suplir La Necesidad De Los De Israel No La Tuya La Mujer Cananea Estaba Determinada A No Aceptar Un No A Su Petición Versículo 25 Era Tanto El Amor Porque Voy a Concluir Era Tanto El Amor Que Ella Mostraba Hacia Su Hija Que La Hizo Asumir Una Actitud De Sumisión Por favor Grite Conmigo Sumisión No Seguido No Sumisión No Lo Hiciste Bien Se Postró Se Humilló Fue Humilde Cuando Ella Tiene Humildad Expresó Señor Socorreme Si Quiere Ser Asistido Si Si Usted Quiere Ser Auxiliado Ten Y Mantén Una Actitud Siempre Humilde Y de Verdad Le Digo Dios Bendice Y Favorece Aquellos Que Caminan Fieles Ande Dios Los Puso El El Enemigo Espera Que Alguien Se Salga De Cobertura De La Iglesia Deje Congregarse Para Que Dude Eso Estaba Provocando El Diablo El Enemigo En Esta Mujer Que Se Diera Por Vencida Mas Dios Dice En El Salmo 91 10 Aquellos Que Son Fieles Donde Dios Los Puso Aquellos Que Son Fieles A Misión Carismática Internacional Aquellos Que No Dejan De Congregarse No Importando Lo Que Pase No Te Sobrevendrá Mal Ni Plaga Tocará Tu Morada Sea Fiel Sé Fiel A Tu Matrimonio Sé Fiel A Tu Líder Sé Fiel A Tu Iglesia Si Alguien Habla Mal De La Iglesia Desde Este Dígale ¿Sabes Qué? Lo Empujas Y Hasta Aquí Te O Le Dice A Esta Mujer Deja Que Los Hijos Coman Primero No Está Bien Quitarles El Pan A Los Hijos Y Echárselos A Los Perrillos Frente A Esta Posición De Jesús Mire Cómo Le Responde Versículo 27 Oh Sí Señor Claro Yo sé Que Hay hijos Más Amados Tuyos Que Otros Yo Lo Sé Yo Sé Que Ellos Son Hijos Tuyos Yo Sé Que Tú Los Valoras Más Y Que Los Quieres Más Señor Pero Hasta Los Perrillos Comen De Las Migajas Que Caen De La Mesa De Sus Amos Cómo Así Señor Cuántos Siendo Hijos De Dios Descuidan El Pan Lo Menosprecian Se Quejan De Él Algunos Dejan De Asistir A Sus Células Para Obtenerlo Más Los Que Son Como La Mujer Cananea Están Desesperados Por Comer De Esas Boronitas Que Caen De La Mesa De Eso Yo Me Alimentaré No Menosprecie El Alimento Que Aunque A ti Te Parece Poco De Tus Líderes Ellos Siempre Se Exponen Para Darte Lo Mejor Que Tú No Lo Hayas Recibido Eso Ya No Es Cuestión Ni De Líder Ni De Dios Hoy Mantén Un Corazón Abierto Como La Mujer Cananea Desesperada Desesperada Por Una Palabra Por Una Palabra El Salmista Dijo Cuando Tú Recibes La Palabra Lo Saciaré De Larga Vida Y Les Mostraré Mi Salvación Por Una Palabra Saldrás Con Esa Palabra Se Cumplirá Esa Palabra Y Se Atesorará En Tu Carazón Esta Palabra Pregúnteme Cual Pastor No No Lo Veo Hambriento Ok Oh Mujer Grande Es Tu Fe Hágase Contigo Como Quiera Vamos Apláudelo 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 Ponte 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 Y Apláudelo Ponte De Pie Y Apláudelo No Los Veo No Los Veo Hambrientos Apláudelo 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 Oh Mi Dios Hágase Como Tú Quieras Grande Es Tu Fe Hágase Como Tú Quieras Grande Es Tu Fe Hágase Como Tú Quieras Grande Es Tu Fe Hágase Como Tú Quieras Vamos Apláudelo 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 Siguelo Apláudelo Da Un Grito De Victoria Es Como Si Jesús Hiera Dicho Hombre De Dios Mujer De Dios Joven Caballero Dama Damisela Princesa Princeso Has Tocado Mi Corazón Y Por Cuanto Has Tocado Mi Corazón Rescataré Y Protegeré Tu Hogar Del Enemigo Apláudelo Porque Grande Su Fe Apláudalo Porque Grande Su Fe Grande Su Fe Grande Su Fe Tus Hijos Volverán A los Caminos De Dios Tu Familia Se Volverá De Todo Corazón Grande Su Fe Grande Su Fe Grande Su Fe Da Otro Grito De Victoria Oh Mi Dios Desde Aquella Misma Hora Desde Aquella Misma Hora Su Hija Fue Fue San Nada Grande Su Fe 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 Los Que Están Arriba Grande Es Tu Fe Grande Cuando salió De la Casa Mire Cómo Se Encontraba La Hija Así Hablaba El Demonio Acuérdese Del Pastor Fernando En La Obra Que Él Hace Ok La Mamá Dijo Está Endemoniada Así Lo Dice Pero Grande Su Fe Escúcheme Aquí Jamás El Señor Le Dijo Y Queda Libre La Endemoniada Esa Tu Hijo No Está Endemoniado El Endemoniado Eres Tú Queda Sanada Cuando Regresa A su Casa La Encuentra Totalmente Lúcida Lo Abre El Principio Jesús Jamás Acepta La Condición En que Nos Vemos Jesús Jamás Acepta La Condición En que Nosotros Vemos A los Demás Él Le Dijo Queda Sanada Es muy Diferente A decirle La Endemoniada Es Libre La Situación Que Tú Estás Viendo Dios Jamás La Ve Él Ve En Este Instante Que Hay Bendición Para Tu Tal Vez Tu Hijo Estaba Como En Unas Cosas Tu Hogar Se Encontra Manifestado En Ciertas Cosas Pero Señor Dice Yo Veo En Ella Una Predicadora De Verdad Pastor Yo La Veo Totalmente Endemoniada Mi Esposa Yo La Veo Diferente Yo La Veo Muy Hermosa De Verdad Si Dios Ve Diferente La Situación A Como Tú Y Yo La Hemos Visto Hasta El Día De Hoy Hay Una Gran Promesa Grande Es Tu Fe Que Su Sea Como Tú Deseas Levante Sus Brazos Dígale Señor Jesús No Los Oigo Señor Jesús Hoy Anhelo Hoy Me Determino Hoy Me Mi Hogar Mi Familia Mi Descendencia Será Rescatada Del Poder Del Enemigo Enemigo